En Costa Rica el hacinamiento en las cárceles es del 40%, es decir que el país duplicó el porcentaje máximo de la sobrepoblación en los centros penitenciarios. Una iniciativa de los diputados socialcristianos pretende destinar al Ministerio de Justicia hasta el 45% del impuesto a las sociedades anónimas, es decir cerca de 72 mil millones de colones para construir más de 5 mil nuevos espacios carcelarios. Ese porcentaje se está distribuyendo en 5 años, en un plazo para 5 años que va desde el 45% del impuesto para el Poder Judicial y llegaría hasta el 15% del impuesto que vendría descendiendo. Esto para ir cubriendo ese déficit que tenemos en inversión en las cárceles para poder resolver el problema de hacinamiento. Esto le permitiría al Poder Judicial poder recaudar unos 72 mil millones de colones, con lo cual podría ser alrededor de unos 5 mil 500 espacios adicionales en los centros penitenciarios. Para las autoridades del Ministerio de Justicia, los tribunales de flagrancia creados en el 2009 y los altos porcentajes de personas en prisión preventiva aumentaron el hacinamiento, por lo que la solución al problema va más allá de construir nuevas cárceles. Nosotros tenemos que apostar a otro tipo de sanciones. Nosotros en esa dirección hemos presentado un proyecto de ley de la sustitución de la pena carcelaria por trabajo de utilidad pública. También estaba presentado el proyecto de ley para disminuir las cuantías, volver a las contravenciones. Es decir, asumir que el tema del hacinamiento carcelario no es un tema exclusivo del Ministerio de Justicia, es un tema de política pública de Estado en el cual tanto el Ejecutivo como el Legislativo cuando toma decisiones, como los señores y señoras jueces, tienen que ver. Para el cierre de este año, el Ministerio de Justicia espera ejecutar casi el 95% de su presupuesto. Actualmente se invierten más de 32 mil millones de colones en tres centros de atención ubicados en San Rafael, Pocosí y Pérez Celedón. Además, se construirán 24 módulos, talleres en El Buen Pastor y dormitorios en La Reforma. Y corregirlos más.